Búscala UNSC Infinity UNSC Infinity Clase, super portador Tamaño de la tripulación 7150 Haz un escaneo perimetral 1986 identificaciones De la UNSC detectadas Estado Fallecidos Valieron verga La UNSC Infinity se la cargó la chingada ¿El jefe maestro aún vive? ¿Qué? Adióx nos aseguró que estaba muerto ¿Eso no te molesta? No Me siento Vigorizado ¿No teniste venganza? Superioridad Renovación Él amenaza todo ¿Acaso cuestionas mi liderazgo? La visión de Adióx Adióx está muerto Por él estamos atrapados aquí Los enterrados no bajarán la cabeza Ante nadie Nunca más ¿Cómo que Adióx está muerto? Ni los profetas Ni Ella Este anillo Volverá a funcionar Por favor Entonces Tendrás tu venganza Maestro espadachín Hay que seguir al Spartan Desde lejos Quiero saber todo Sobre él Conexión con la armadura solicitada Aceptar Mensaje Leer Intentando desecretar No se desecretó Busca el origen del mensaje Triangulación en curso Triangulación en curso Ya terminamos, ¿verdad, jefe? Si nos quedamos aquí más tiempo, regresarán Nos encontrarán y asesinarán ¿Qué estás buscando? Ubicación encontrada Señal localizada Marcador de ubicación colocada Ahí no hay nada Miras en la dirección equivocada Debemos ir a casa Coloca un marcador Solicitando anulación de control de vuelo manual Hazlo Miloto automático activado ¿Espera, qué? ¿Es en serio? ¿Por qué deberíamos ir ahí? Los desterrados planean eliminarnos A todos ¿Y qué? ¿Crees que podemos detenerlos solos? Ya te dije Perdimos Necesitamos ayudar No heroísmo No Hacemos vuestro deber Proteger a la humanidad Cueste lo que cueste Nos vamos a proteger a la... Final de Hegel 4, ¿no? ¿Qué misión que haya llevado? ¿Un arma? ¿Un arma? ¿Cuántas armas necesitas? ¿Qué te sucede? Recuérdame nunca recoger un espalda Es una terrible idea Vienen por nosotros Todos ellos Siguen sin agradarme tanto a sus pelicans cuadrados Pelicans, este... Phantom cuadrados ¿Ay, güey? Me traigo todas las direcciones No es seguro Me quedé con mis armas ¡Ah, hay élites! ¡Wow! Está grandecito Esto no es nada, ¿eh? Creo que no jala también el accionador con él Ah, les puedes tronar el escudo ahora Oye, yo era bueno matando jackals ¿Cómo se van de dos headshots con el mangler? A ver, mangler es mis nuevas armas favoritas, ¿eh? Ah, qué bonita, qué bonita estructura Güey, está hermoso este pedo, güey Cuidado, jefe Otra nave de transporte en tu ubicación Todo este lugar parece que está muriendo Como si se... Aferrara a la vida de algún modo ¿Cómo es posible? Cada anillo es diferente Veo un punto de entrada en la pared adelante Entra ahí Encuentra esa arma Entonces nos podremos ir ¿Verdad? No Ay, güey, me volé Esos grandotes aguantan bastante, ¿eh? Los deserraba ya Y esos rayos me hacen daño Ah, no quepo por aquí Ah Cuidado, siguen viniendo Los hiciste enojar mucho allá atrás Nos vamos a matar Sí Creí que iba a ver algo allá No salió El 78 es nomás Están bugueados esos indicadores de balas, ¿no? No son cinéticos estos, ¿sí? ¿El color cinético? ¿El ignor qué es, güey? Güey, eso está bien chingón, güey La puerta La puerta ¿Se tiene las...? Son cuadrados otra vez No me gustaban los de Sergio y los cuatro Que eran todos circulares, güey Tienen que ser cuadrados Como esta pinche Arquitectura Mira este lugar Es hermoso Y está roto Muy, muy roto Ya me voy Hay naves esterradas Por todas partes Mis Pinche imasist No mames Darle con mangler a los jackals Creo que es un poco más difícil Dado que es proyectil Mira nomás Qué bonitas pinches estructuras Me siento En Delta Halo Pensé que lo iba Hay unas voces, ¿no? Está en inglés Ahí está Hay un padre Este lugar Así es lo que yo quería hacer Allá que hay Es otro camino Guau, me impresiona Lo lejos que puedes llegar Con el simple ganchito, güey ¿Puedo subir más? No No pasó nada No, bueno El ganchito Totalmente inutiliza Los jackals, güey Uy, brinqué mal Usaste con este El ganchito 50 veces No, hombre Pues ni siquiera Hemos llegado Al mundo abierto Ya saqué esa cosa, güey No hay nada aquí Fue de las mejores cosas Que pudieron haber hecho, güey Pero claro Que todos se lo debemos A Titanfall Que en paz descanse Mangle De mis nuevas armas favoritas A falta de una magnum La Psykik es buena Estas bobinas Son como de pinchudas ¿No? Headshot También estoy explorando Un poquito Ah, ¿a qué no me das? ¿Cuánto aguantas, perro? Mira nada más Qué belleza, güey Si supieras Cómo vas a morir Si supieras Cómo vas a morir Si supieras Cómo vas a morir Un poquito como los elevadores De asalto a la sala De asalto a la sala de control ¿No? No, seré yo Lo sabes, ¿verdad? Ah, ese Halo 4 Esa línea ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Por aquí era Ah, por aquí está el demo Que mostraron el otro día Los de 343 ¿Y qué? ¿Entonces hay dos caminos nomás? Ok Ok No he encontrado Ni un puto ideologo Ni nada, güey ¿O estoy explorando mal O no hay? Espero que no haya Porque siento que estoy explorando Lo mejor que puedo A un paso relativamente decente Para mantener los videos Más o menos En un tiempo Watchable Headshot ¡Qué buena música! ¡Qué buena música! A los jackals Solo les haces así Ya, güey Ay, güey ¿No se los lleva Una carga de guijoneador? Los rojos Se aguantan bastante más ahora Está chido Vamos a agarrar Una carabina Mira, el daño por plasma Sí Sí Cuenta más ahora Mira nada más Estas Estas estructuras Es forerunner Decía yo ¿Qué son estas cosas? Esto es forerunner, ¿verdad? He escuchado las historias Pero oye Esto es más intenso Me imagino que es como Con lo que Hacían para repopular Repoblar La galaxia Después de activar Los anillos El index ¿Cómo era? Wow Está muy chido, güey Pero son puros humanos, ¿no? Porque Eran todas las razas Una idea No A ver, a ver Una más No, no, no No, no se agarra Como que no están hechas Para eso, güey Pero en teoría Te puedes ir a dar Toda la vuelta, ¿no? No sé si habrá algo Híjole Su pichu madre ¿En dónde están Las cosas escondidas? Ya dénmelas ¿Vale? Ok Esto es lo que yo creía Que era la sala de control Pero Robert, ¿no? Ya pasaron seis meses ¿Dónde estuviste? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Cortana? La IA rebelde Llamada Cortana Se ha ido Fue borrada ¿Cómo? ¿Por ti? Claro que no ¿Te golpeaste la cabeza O algo así? No te acuerdas Mis instrucciones Eran entrar en la instalación Imitar a Cortana Y bloquearla Para recuperarla Las tuyas Eran llevarla a la Infinity Para eliminarla Así que Si no eras tú De acuerdo De acuerdo Hay algo más Propósito Y ese propósito Y ese propósito Ya no es necesario Mi misión terminó Tenemos una nueva Los desterrados Quieren activar este anillo Tenemos que asegurarnos De que no lo hagan En primera ¿Qué es un desterrado? Segundo Puede que hayas notado Que una parte significativa De la instalación Ha sido dañada Imposibilitando Lo que pides Y tercero Para activar el anillo Necesitarían el índice De activación Cortana tenía el índice Yo también tenía partes de él Algo detuvo tu eliminación Tenemos que averiguar por qué Pero Esto no era la misión Las misiones cambian Siempre lo hacen ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tú hiciste eso? No Al quitarme a mí Se disparó una respuesta Del anillo Necesito Lo entiendo Hay poco tiempo Si supieras ¿Cómo vas a morir? ¿Vivirías tu vida De otra manera? Esa es la Cortana Esa voz Es Cortana No, no es ella Solo polvo y ecos ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos De información Repitiendo su ciclo Hasta agotarse Su energía Está en todo alrededor Hoy me llamaron Autómatas sin emociones Vieron las caras 75 sanos Elegidos por mí Ideales para el programa El cartógrafo silencioso El cartógrafo silencioso Le fue asignado 11177 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se recortaron ¿Qué pedo? Se recortaron ¿Sí? Se murió La carabina es muy efectiva Contra los jackals, güey Se quedó sin escudos ese, güey Oh, no Aquí vamos de nuevo, esta puerta está cerrada Oh, un jackal sniper A ver, a ver, a ver Se destaca el rifle Güey, estoy enamorado de estas Arquitecturas forerunner Vamos a jugar Vamos a jugar victim, güey Te parejarán con otra guía Tal vez incluso con otro modelo de portanas Y si se los permite No seré yo Pero eso ya lo sabes ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es seguro? Yo creo que sí Sí Es seguro Esto Esto es Parte de mí No sé por qué No sé cómo Pero es Mío Fue la última parte que recuerdo que fue borrada Déjame Estás aquí porque fuiste elegido Nuestros enemigos cada vez son más listos y cada día hay más Lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar el rumbo de la guerra He trabajado Para aprovechar el poder estratégico de una IA a bordo de una nave en el campo de batalla ¿Está listo? Sí Doctora Halsey ¿De Fall of Rich? A diferencia de modelos previos de IA Ella permanecerá entre tu mente y el traje Comunicándose directamente con tu interfaz neural Piensa en ella como un nuevo par de ojos para ayudar a tus reacciones Y mejorar tu reconocimiento La Cortana Morada Ella no es la conductora Sino una forma de nivelar el campo de juego ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella Ella se nombró a sí misma Hola jefe maestro Soy Cortana Juntos se convierten en la nueva esperanza Juntos se convierten en nuestra clave para la supervivencia de la humanidad Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla Incluso si eso significa sacrificarse o a ti Para cumplirla ¿Qué pasó? La toqué y... ¿Eso fue real? Son solo datos Es... Está justo aquí Son cúmulos de código recursivo Por... Otra parte Esto es la estructura que usé para atrapar a Cortana Contiene una copia del índice de activación O al menos fragmentos Cabrón Mucho poder ¿no? ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo necesitamos Bueno Basado en lo que me has dicho hasta ahora La gran pregunta es Los estragados lo necesitan ¿Dijo algo? Ah Los subtítulos se adelantaron Aquí lo del chip es como en Halo 2 Con la mano Nada de sacar el chip Estaba bastante buena esta cinematic con Halsey Me perdí algo Hay un archivo que fue desbloqueado Pero no tengo acceso Necesitamos una ruta de escape Bien, veamos Hay una brecha cerca Debería llevarnos a la superficie La misma sala de hace rato Pero no más que volteada Hey Oh, por tota Wow Mangler Gracias Dame un segundo Y activaré el puente Tenemos compañía Nos vemos en ese pedestal Creo que tiene En español Tienen la misma voz Que en Halo 5 Los grunts Wow Pinche Mangler Este es mi Magnum De combat Y vol Creo que usé El stacker Es overkill Mientras los pinches jackals De ahí solo spawnearon No creo que haya nada Cuidado Ah, ¿no se pegó? Fueron dos bodies ahí ¿Esto cuenta para el stacker? Sí Qué rico El ganchito Es peligroso Ay, qué buen checkpoint Ok, entonces Ahora es simétrico Saca balas De las mismas Que de las WSS Estos grunts ¿De dónde vienen? Ya están ahí abajo esperando No mames No le vi Ah, lo maté Y se volví a subir Y se la pegué Ya vengo bien curtido Por tanto pinche Multiplay ¿Eso no le dio? ¿Tiene bloom El stacker? Creo que sí No había dado cuenta Nunca Quiso cambiar de arma Y me tiró Digo, ¿qué es que me tiró de granada? Y me tiró el arma Oh, wow Le truenas el tanquecito Al gronote Y bye, güey ¿Cómo gritan, güey? Ah, aquí hay una viola Este es el concept art Que liberaron hace meses Que liberaron hace meses Eso fue una ñerada ¿No creen? Venga, chupoca Como quería llevar Sidekick y Mangler Pero eso es como Repetible ¿Está chido Cómo está todo quebrantado? ¿Qué pasa? Nada, perro Nada de sniperme Cartógrafo silencioso Este objeto Es parte de la fuerza vital del anillo Es una semilla de poder No sabía que estas cosas Iban a tener Participación en lore E historia Toco, 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 toco Graflift Bye Toco, 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 toco Toco, toco, toco Toco, toco, toco 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 Es un Espartan 4, ¿no? Mejora de armadura Ella portaba un módulo de escudo mejorado ¿Bonita? Oh, el pinche moroder ¿Cómo hago eso? Ok Ya tengo el mapa abierto, güey Yo creo que el ganchito, ¿no? ¿No puedo? Ah, ok, ya por defecto ya se... Ok, por defecto ya se puso ¿Qué putos ha? Un Espartan muerto Voy a jugar con las cajas Ahí está la del trailer Sí, lo vi Es un track, pensé que era de Halo 2 Esto y de repente Las Scythic también tienen lo suyo, ¿eh? Contra el Covenant Ah, sí, cierto, mira Me comía ese plasma volti No, se me fue todo el escudo de un guamazo Qué buena música ¡Hora, hora! Esto me recuerda a Delta Halo Uy, me atoré Uy, qué bonito está todo ¿Por qué está tan bonito, cabrón? Vésela, verga Salió volando Creo que los gramos azules Son los que traen el aguijoneador Demuérase, ¿no? Tenemos que llamar al ascensor Busca una terminal de control Este ascensor extrae energía del anillo Bueno, eso hacía Falta la semilla Las semillas Creo que van a ser bastante comunes, ¿no? ¿Qué son estas cosas? Bancos genéticos Unidades de almacenamiento Forerunner Sílixes ¿Cómo lo sabes? Estuve en una habitación Con ellos seis meses ¿Son drones o son un guays? ¿Cómo que hablan, güey? Jackals Grunts Este es el médico de combate Lucas Browning Si encuentras esto Tienes que entenderlo Me forzaron a ayudarlos con ello Lo que sea que esté entramando Lo trajeron desde Lo que sea que esté ahí abajo Cuando se abrió Dios, será Algo diferente Jamás había visto algo así Tienes que creerme No es mi culpa Creo que vamos a tener que bindear El escáner Porque No sé en dónde va esto No creo que va aquí, ¿no? Aquí está lo del tráiler, ¿no? Mira un disruptor ¿Qué tal si es un aliado? ¿Un amigo? ¿Qué le dice? Esto no es forerunner Se identifica como desterrado Puedes operarlo Está dormida No, pues Que duerma, pero Ah No lo necesito Ya está en camino Contacto Pero ¿Y si es un amigo? No lo es No hay jekylls rojos Pero hay un hydra Las órdenes de esta room Son llevarte ante El no específico En cuantas piezas Ok Pensé que los jekylls iban a aguantar más Trae bulldog el, güey No, creo que es bastante fácil este, güey Ah, facilito Vamos a llevarnos Las armas que trae Era Tan fácil Uy, estaba lento, güey En camino Repito Múltiples naves desterradas Se dirigen a tu ubicación Van por ti Cierra 117 Entendido He estado tratando de contactarte Desapareciste Pensé que era mi Bien, tengo tu ubicación Voy en camino Prepárate Uff, por fin terminó Nos vemos en el siguiente episodio Esto va a estar acá interesante Cómo voy a grabar esto Nos vemos en el siguiente episodio Gracias.